hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de esta fulls falle de dos camper que es el modelo lego perfecto para el para el verano y bueno posee dos mil doscientas siete piezas y a esta camper retro de la colección creator expert que va a aterrizar en agosto precisamente o sea el próximo mes no le falta absolutamente ningún detalle para el viaje y bueno hablemos un poco de aquello bueno bueno durante los tiempos recientes los campers volvieron a recuperar esa gran popularidad de antaño aunque la reina sigue siendo la familia volkswagen multivan una que desde hace décadas representó esa esa filosofía de viajar en un furgón y que se espera que toma más tome más fuerza que nunca con la llegada de la nueva y de bass bueno sin embargo sus modelos más clásicos y famosos siguen teniendo incluso hoy en día mucha popularidad el suficiente incluso para que la marca juguetera danesa lego haga kits con estas mismas bueno la última demostración es esta volkswagen t2 volkswagen t2 camper van que llega a la gama lego creator expert con una completa y detallada el casa rodante retro para los constructores que sea más avanzado bueno no en vano se habla de un kit que que posee dos mil doscientas siete piezas que está recomendado de hoy de hecho para personas mayores 18 años y que es este volkswagen t2 y es que este volkswagen t2 están detallado así como complejo así se encuentra con un modelo que posee un techo extendible como el de las casas rodantes actuales y una sección interior que incluye todas las comodidades habituales para hacer un hogar sobre ruedas desde una zona cocina completa incluye incluyendo muebles fregadero nevera y gas hasta un pequeño comedor con un que posee una mesa pliegable y unos asientos que se pliegan para formar una cama mientras que las ventanas de las ventanas existen cortinas de tela para ocultar el interior cuando llega a la noche bueno también existe toda clase de accesorios como tazas y demás piezas para hacerlo mucho más realista mientras que para la sección exterior existen sillas pliegables de playa y tablas de surf con todo ello se debe recordar que es un que es un que es un vehículo así que también se encuentra una cabina con volante funcional y una y una vistas parte y una y una vistas parte exterior en tono bicolor a la que no le falta la famosa rueda repuesto en la parte frontal también sus parachoques incluso una serie pegatinas para adaptarla mucho más a su estilo sesentero como sabemos este nuevo kit del volkswagen de dos camper van para la línea lego creatores per se va a lanzar para el próximo día 1 de agosto justo a tiempo para tener una máquina en versión reducida perfecta para el verano y tendrá como precio la altura de su nivel de detalle exactamente 139 euros algo así como algo así como 70 mil pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao